El Colegio Mediterráneo ha inaugurado este viernes las obras de mejoras proyectadas por el Ministerio de Educación gracias a un convenio firmado con la Ciudad Autónoma. Se trata, según el director provincial José Manuel Calzado, de unas obras de importante calado que han servido para cubrir el patio del centro y que pueda ser utilizado tanto por el alumnado durante el recreo y las actividades deportivas como por los vecinos de la zona. Pero está en una zona de Melilla donde prácticamente nunca corre aire y las temperaturas que se alcanzaban en la pista, nosotros, para que no tuviéramos ninguna duda, la directora nos trajo y nos tuvo en la pista 10 minutos, puedo asegurar que eran muy duras. De hecho se producían de mayo algunas veces, se habían producido de algún profesor, alguna profesora o de alguno de los niños. La obra de mejora ha supuesto más de 230.000 euros y supone el tercer centro de primaria remodelado gracias a ese acuerdo entre Gobierno de la Nación y Ciudad Autónoma.